Hola que tal, soy de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos a Super Haga dentro del juego O bueno, creo que le pusieron Haga Taimado Insector Taimado Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ver varios decks para poderlo farmear Como siempre, traemos los decks más baratos y más consistentes para el evento Y bueno, el primer deck es el que más recomiendo Es el deck de Yuvel En mi video de recomendaciones de en qué gastar para la promoción de 25 gemas por cada sobre Les recomendé que abrieran precisamente Dawn of Destiny para armarse este deck Ya que se usa muchísimo Entonces, si aún no lo has abierto, esta cajita te la recomiendo Porque este deck se va a usar muchísimo para los farmeos Así que lo que gastes se te va a regresar pronto De todas maneras, este video estará apareciendo ahorita en la parte derecha de la pantalla O en la descripción de este video Y bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos Yuveles Porque Haga no se puede quitar de ninguna forma a la segunda forma de Yuvel Lo único que tiene es el monstruo que se equipa para poder permitir a los demás atacar directamente Entonces lo que necesitamos es la carta que nos da Bastion, barrera espiritual La cual mientras controlamos un monstruo no recibimos ningún daño de batalla Así que con eso ya no se puede quitar a este güey Y ya con esto ya no se va a hacer absolutamente nada Ya que teníamos esas dos cosas, ya ganamos el juego Entonces, para poder sacar rápidamente a la segunda forma de Yuvel Necesitamos tener tres Yuveles y de preferencia dos Sangans Si no tienes dos Sangans lo que puedes hacer es meter Jarras de Codicia No hay ningún problema Si baja el porcentaje de victorias Pero aún así sigue siendo el mejor deck y barato Y bueno, también tenemos varias cartas para poder destruir a Yuvel Tenemos tres Yakshas Tenemos dos Islas de la Red del Fuego Y simplemente para acelerar tenemos el Planetario Pathfinder para sacar la Isla de la Red del Fuego Si no tienes esta carta, no te preocupes Mete la tercera copia de la Isla de la Red del Fuego Simplemente yo la sustituí en la tercera isla para poder acelerar Es la única razón por la que está el Planetario Y lo demás es para el combo final Vasallo junto con el pasaje escrito a los tesoros Y también doble ataque unido Al final convocaremos al dragón de montaje Sacando los últimos monstruos que tengamos Y listo, tenemos más de 10.000 para nuestro vasallo Y listo La habilidad puede ser la que tú quieras Incluso puede ser aumento de vida alfa Yo estoy poniendo reiniciar por si nos sale muy mala mano Poder cambiar la mano Y listo Ahorita vamos a ver otros decks Pero primero vámonos contra Insector Haga Vamos a darle duelo Vamos a ver que tal nos va Como dije, reiniciar yo creo que es lo mejorcito Pero si no tienen reiniciar no se preocupen Pueden meter lo que ustedes quieran Uy, aquí a veces reinicio cuando tengo dos o más cartas del combo final Pero como ya tengo justamente una carta para destruir Y una carta para sacar a Yuvel Pues ya, no necesito nada más Y justamente también saqué la carta de trampa Vale, con esto saco a Yuvel Y con esto no recibiré daño si es que tengo monstruos Vale, va a atacar Destruye Efecto, sacamos un Yuvel Lo que sea Digo, aunque brille Como se va directamente al cementerio No hay ningún problema Volteamos la carta No es necesario porque no tenemos monstruos Así que vamos a recibir el daño Pero para ya estar de una vez preparados Mira, sacamos otra de esas cartas Ponemos en modo defensa para no hacerle ningún daño a Haga No quiero que se nos muera tan rápido Vamos a ver que tiene Invitación Vale Sacrifica, saca otro Boom Activamos el efecto de Yaksha Destruimos a Yuvel Efecto de Yuvel Sacamos la segunda forma de Yuvel Y listo Ya no puedo hacer absolutamente nada Ahora si ya nada más es esperar Lo bueno es que si tenemos más Angans O cosas para acelerar Podemos hacerlo de una vez Sacamos el planetario Para poder seguir acelerando Uff, libélula Creo que es la que nos hace falta ¿Verdad? La libélula Esperemos que en algún momento Nos dé la libélula Planetario Aceleramos el deck También es lo que me gusta De El deck de Yuvel Que se acelera Mucho Entonces Pues no pierdes tanto tiempo Vamos a poner esta De todas maneras Tiene cartas para destruir Cartas de Magi Trampa Destruimos una carta Destruimos esta Haceríamos aún más el deck Y listo Ahora si Esperar hasta el último turno Prácticamente creo que lo que me hace falta Nada más son las cartas Del combo final Vamos a ver Yuvel Si Esta es la que voy a descartar Para dragón de montaje Taque unido Descartamos Esta cartita De hecho incluso puedo Poner una segunda Copia De La barrera espiritual Simplemente porque brillan Pero No lo voy a hacer Ahí ustedes Si les hace falta Un poco de puntos Pueden poner Una segunda Barrera espiritual Vale Eso es lo que le decíamos Este podría atacar directamente Este ya tiene Dos mil cuatrocientos Ataque directo Gracias a Este Que está Equipado Entonces por eso es que usamos Las barreras espirituales Yo la primera vez que lo farmé Lo farmé Sin Las barreras espirituales Pero eso fue Obviamente antes de que supiera Lo que tenía Haga Por suerte Nunca sacó Ninguna de esas cartas Entonces Como el deck se aceleró Mucho Terminé antes de que tuviera Seis cartas Precisamente Y bueno Aquí lo bueno Es que pueden poner cartas Boca abajo No hay ningún problema Como dije No tiene ninguna carta Para poder destruir Y listo Ahora si Justamente guardamos Un Yaksha Y los dos yubeles Para poder invocar A este Luego El vasallo Y ahora si Activamos todas las cartas Taque unido Y el pasaje Por si tiene un monstruo Que haya convocado En el anterior turno Y listo Muy sencillo Muy fácil El mejor deck De farmeo Para Este personaje De todas maneras Vamos a ver Otros decks También vamos a ver Cuantos puntos Nos da este deck Nos da la hermosa cantidad De 8500 Cuantas cartas Respectivas y brillantes Usamos Usamos 1000 Entonces si Necesitamos mínimo 500 puntos extras El vasallo El vasallo El vasallo Lo puedes conseguir En los tickets Del pvp Para que sea brillante Y con que tengas Una jarra O islas O el pasaje Brillante También Ya con eso Vas a poder Conseguir los 8000 Y bueno Aquí me dio Por suerte Ya los Giga Gorbojo Dos copias Ya con eso Ya estoy Del otro lado Y ahora si Nos vamos A el siguiente deck El siguiente deck Es con Sonrisa de alada Es así Les recomiendo Mucho La habilidad Para que No necesitemos Tantos puntos de vida Tantas cartas Que nos aumenten Puntos de vida Y bueno Esto es con Los claudianos Este yo creo que Es el deck Más caro Que les voy a recomendar Pero tiene prácticamente El mismo porcentaje De victorias Que el de Jubel Incluso si no tienes A los sangans Con Jubel Este deck Lo supera Pero aún así Mencioné que Jubel Sería el número 1 Por el hecho De que es más barato Pero bueno Aquí estamos usando Puros claudianos Que salen en Gaia y Genesis Una caja Que todavía sigo Recomendando Porque Tiene El sangan Precisamente Y también Fuerza de espejo Gante La cual es una carta Muy buena Lo que vamos a hacer aquí Es Sonrisa de alada Nos aumentará 1000 puntos de vida Cada vez que saquemos A una de nuestras haditas Y ya con eso Vamos a tener Más de 10.000 Puntos de vida Para dárselos A nuestro dragón Alado de Ra Y que haga El daño final Como sabemos Pues insecto orjaga Puede atacar directamente Así que Lo que tratamos de hacer Es sacar La verdad espiritual Lo antes posible Y por eso Estamos usando El gato de Malagüero Esa te la da Ishizu Por subir de nivel Tenemos dos copias Las puedes sustituir También por haras de codicia No se preocupen Y también tenemos El portal de contraataque El cual nos da Kaiba The Dark Side of Dimension Para poder sobrevivir Unos cuantos ataques En caso de no tener nada Y también tenemos La vaca de San Antonio Para poder aumentar Aún más puntos de vida Yo por detrás Nada más tengo Dos copias de esta carta Por eso es que Solo puse dos Pero si tienen más copias Metan la tercera Y pueden quitar Ya sea a un Claudiano O a un gato Listo Con eso tenemos Un buen deck De farmeo Y bueno Ahora si nos vamos Vamos a la tercera opción Que es Que la verdad No lo recomiendo tanto Pero en caso De que no tengan Absolutamente nada Pues vale Pueden usar este deck Es con la habilidad De unión elemental Prácticamente lo único Que necesitan Es haber desbloqueado A los hermanos Para Doha Y subirlos de nivel Creo que hasta el nivel Cuatro te dan esta habilidad Y ya con eso Tienes un mono Gratis Súper poderoso Que no puede pasar Haga Y lo mejor de este deck Es que no necesitas Meterle un buen De cartas de robo Ah perdón Se me olvidó Ponerle la barrera Perdón La barrera si es Lo más importante Si te fijan Todos los decks Usan la barrera Para no recibir Ningún daño Entonces metamos Las tres barreras Y listo Como tenemos Muchas cartas de robo Podemos sacarla Rápidamente Aquí pueden rellenar Con lo que ustedes quieran Les puse Varias opciones Muy raras Pero Ustedes pueden hacerlo Como ustedes quieran Les puse Dragón del trueno Que es del cambio a cartas Descartas uno Y roba los otros dos Entonces te acelera mucho el deck Y también En caso de que no tengas Triple ataque unido Puedes poner una Polimerización Y esto te sirve Como combo final Tienes el dragón de fusión Aparte El guardián de la reja Y ya con doble ataque unido Ya tienes más puntos Para el vasallo Y listo O sea simplemente Se sucede esta por poli También tengo El reclutador De cuidadores de tumbas Junto con la vara mágica Porque también acelera Muy bien Y también está Jarras de codicia Junto con el legado Del Yatagarasu También pueden poner Buena administración También pueden poner Penalizar la guardia Que es una carta mágica Que te da Aster Fénix Y bueno Existen muchas más cartas De robo Así que ahí pueden rellenar A su gusto Yo lo que les pasaré aquí Para hacerlo un poco más Viable Quitaré todas estas Y simplemente Meteré Las buenas admins Ups Buena admin Y listo Yo creo que con esto Ya está muy bien Sigue siendo muy barato Y te acelera perfectamente Pero bueno Como dije Esto es la última opción No tiene tan buen Porcentaje de victorias Porque con tan solo Que te saque Al mono Que puede hacer Que ataque indirectamente Se acabó Bueno de todas maneras Es una opción Es una alternativa La última alternativa La más Free to play No quiero que nada Supere esto Porque puedes rellenarlo Con lo que tú desees Y listo Esos son los decks Que les sugiero Para este evento Pero bueno Esto era todo Por este video Muchísimas gracias Por verlo No olviden Compartirlo Con sus amigos Para que sepan Exactamente Como sacarle El máximo aprovecho A este nuevo Evento de Insector Haga Así me despido Nos vemos En la próxima Bye Bye We some We'll do it We'll see you next We'll see you next ¡Gracias!